Amigos míos, ¿cómo estamos? Hola, les saluda a los chefs Roberto Guomo. Buongiorno, buenas tardes, good morning, siempre, ¿cómo están? Feliz Navidad. Bueno, quiero mostrarles, vengan a ver, tenemos acá el menú, ya tenemos nuestra página, pueden hacer sus pedidos a través de la página, la página web, www.pizzeriaitaliaitaliamburger.com Aquí pueden ver todos los platos, inclusive no solamente los platos, sino que también los precios y todos los platos nuevos del 2024. Estamos haciendo, en el área del marketing digital, estamos haciendo cosas totalmente modernas, venimos con mucho, mucho, muchas cosas nuevas, venimos con la hamburguesa nueva de Burger Week. Así que, aquí, en la casa de los chefs Roberto Guomo, Pizzeria Italia and Italian Burger San Francisco, lo esperamos, un gran abrazo, Dios me lo bendiga. Pero acuérdense, tenemos cuatro links o cuatro enlaces, ahí puede ver la página, ahí puede ver todo, dirección todo, aquí, en Pizzeria Italia-Italian Burger. ¡Gracias!